Comencé haciendo la música popular argentina, el tango en este caso desde siempre y llegar al hecho de poder cantar un tema de Borges y Piazzolla, de haberlo conocido a los dos, de haber compartido momentos, es para mí una revolución interna que me produce un gran placer. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también, de una esquina y de un cuchillo, los años no dejan ver el entrevero y el brillo.